Estamos viviendo una situación crítica. Durante el mes de marzo, los fondos de pensiones perdieron alrededor de 25.000 millones de dólares. Si tomamos el último semestre, la pérdida de valor de nuestro ahorro previsional supera el 22%. Está en la gravedad, y en eso coinciden todos los analistas, la crisis sanitaria agravará la situación económica mundial, potenciando el riesgo de nuestros ahorros previsionales invertidos en instrumentos financieros en el exterior. Esta crisis además deja en evidencia el fracaso total de la capitalización individual para garantizar pensiones suficientes y dignas. Y es por eso que esta semana le hemos enviado una carta que hemos hecho pública al Congreso de la República pidiendo tres cuestiones fundamentales. Primero, una ley express que permita a los trabajadores disponer de una fracción de su ahorro previsional para enfrentar las contingencias económicas y sanitarias. En segundo lugar, la derogación del decreto ley 3500 del año 1981, que la oposición exija al presidente el envío de un proyecto que derogue este decreto y permita avanzar rápidamente hacia un verdadero sistema de seguridad social que restituya a todas las personas la dignidad que se merecen, que nos merecemos. En tercer lugar, ni un peso más a las AFP, que se frene el flujo de dinero fresco que las AFP disponen todos los meses producto de las cotizaciones. Que nuestras cotizaciones a través de una ley rápida y urgente vayan a parar al tesoro público, de forma tal no quedar expuestas a seguir perdiendo valor en la especulación financiera. No será responsabilidad solamente Sebastián Piñera, que las AFP terminen dejándonos en la ruina total. Será responsabilidad de muchos congresistas de este país que han desoído el clamor nacional que pide a gritos desde Arica Magallana acabar con este espurio sistema creado en la dictadura y perfeccionado durante todos los gobiernos posteriores. Serán ellos los responsables, aquellos que han preferido la comodidad y los privilegios de sus escaños parlamentarios para no escuchar al pueblo. Es urgente acabar con las AFP ahora, antes de que las AFP acaben con la vida de nuestros viejos, con la vida nuestra y acaben con todo nuestro ahorro provisional. Se da la paradoja que son los grandes grupos económicos, los Lux y los Mate, los Angelini, los grandes bancos, el gran comercio, los que hoy día a través de los medios convocan a la unidad nacional. Qué paradoja, qué paradoja que mientras hacen esta convocatoria, la ley llamada Ley de Protección al Empleo, lo que esté haciendo es conculcando derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Qué gravedad que se permita, irónicamente, convocar una unidad nacional cuando un dictamen de la Dirección del Trabajo lo único que ha generado es desprotección de los derechos más esenciales de las personas, permitiendo que miles de trabajadores estén hoy día en la calle sin un peso de salario, sin un peso de indemnización. Qué ironía, no puede haber unidad nacional con aquellos que han explotado sistemáticamente los derechos fundamentales de los trabajadores, de las trabajadoras. No puede haber unidad nacional con aquellos que se han negado sostenidamente, sostenida y sistemáticamente, a legislar en beneficio de las grandes mayorías. Muy por el contrario, no puede haber unidad nacional con aquellos que han sido cómplices de la vulneración a los derechos humanos de las personas. Los trabajadores, las trabajadoras, tenemos que hacer esfuerzos hoy día, cuidarnos porque este gobierno y este Estado no nos cuidará. Tenemos que cuidarnos porque una vez que pase la pandemia tendremos que volver con mucha más fuerza a seguir peleando por lo que comenzamos en la gran gesta del día 18 de octubre. Para rendir honor a todos los caídos por esta gran lucha de restitución de derechos. A cuidarnos todos, porque tenemos que volver con más unidad, con más organización, con más claridad para definir los objetivos fundamentales. Y no capitular, porque el sistema político, el régimen político chileno es un régimen absolutamente contrario a los intereses de la grande mayoría. Y es preciso, urgente y necesario acabar con él. Así que a cuidarnos todos y a seguir luchando una vez que acabe la pandemia. A mantenernos informados a través de las redes sociales, el instrumento que tenemos que poner a disposición de los trabajadores, de las trabajadoras, de los ciudadanos, de nuestro pueblo, contra este gobierno, desgraciadamente un gobierno inhumano, un gobierno incompetente, un gobierno absolutamente totalitario. A seguir luchando y nos encontraremos prontamente en las calles nuevamente.